Desde Colca, Perú, la ciudad de luz, los alas del Perú, con el cariño que ellos se caracterizan. Haciendo a los grandes granes, Colca, Perú. Un agradecimiento especial para la mamita de la cocinera, una sazón única, especial. Lo máximo, también acá mi tiguita, también, en el apoyo tremendo, mi tío Félix, mi primo, Víctor, y acá toda la familia linda. ¡Bravo! Acá mi primo, demostrando su talento. ¿Cómo estás, primazo? Primazo. Con toda la visita acá de mi primo también. Caramba, la gente linda de Colca, Perú, ciudad de luz, que nos encuentran con cada sorpresa, cada día de alegría. Y acá mi bella princesa, también desgranando. Cuánto choclo, cuánto cariño. A nombre de los alas del Perú, estamos acá presentes. Muchas gracias. Vamos a una cotipa. ¡Ay, ay, ay! Con la gente nos va a dar, nos quieren dar maíces. Demi, nos vamos a dar, un minuto. Un minuto, por eso. No puedo negar esa canción. No, jamás. Un minuto. En dos mayor, por favor. No te crees. Sin llorar, ¿ah? Y si lloras, ahí hay cerveza para reponer esas lágrimas, caramba. Ahí está. ¡Ey, ay, ay! Eso. ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! todo el cariño de los alas del Perú y de la gente brinda de Colca Ciudad Luz para el cargonte a ver, cántale directamente a todas las redes a nivel mundial, lo escuchamos vamos a cumplir no te preocupes, primo con ti no te preocupes, primo no te preocupes, primo no te preocupes, primo no te preocupes, primo gracias